En 10 años de Revolución Ciudadana, se, digamos, formateó la pobreza de una forma muy eficaz, ¿no? Digamos que muchos ciudadanos subieron en el ciclo social, tuvieron una capacidad de consumo mayor, pero eso no se tradujo necesariamente en conciencia de clase, en construir sujetos políticos, ¿no? Yo no tengo una fórmula para eso, ¿cómo se hace eso? Con pedagogía se podría decir, la batalla cultural, sí, pero ¿cómo se hace eso? No hay fórmula, para eso hicimos lo posible, son procesos que deben durar más tiempo, yo creo que se iba a continuar con el equipo Moreno y nos traicionó, pero también la izquierda es un caso de análisis, porque al menos en América Latina la izquierda puede ser víctima de su propio éxito. Sacas, eso le pasó a Dilma, no sé, ven, ahora sí, el partido de la otra hora sacó más de 30 millones de brasileños de la pobreza, ¿dónde estuvieron esos 30 millones cuando le dieron el golpe de Estado a Dilma? Bueno, nosotros fuimos los campeones regionales en reducción de la pobreza, pero cuando la gente sale de la pobreza y se convierte en clase media, ya no quiere escuchar de los pobres, ya no quiere escuchar el discurso de justicia, sino el discurso de las élites de posibles vacaciones en Miami, y neoliberales, porque suena bonito, no suena, el liberalismo significa ser parte de la élite, ¿ya? Entonces, sí, es un problema, como que si la izquierda es víctima de su propio éxito. Saca a la gente de la pobreza, se convierte en clase media, y ya no escucha el discurso de la izquierda, sino los cantos de sirena de la derecha. Pero estamos fallando entonces en la pedagogía, presidente. Yo hace poco tuve la oportunidad, el privilegio de hablar con un profesor de la Universidad de Colombia Británica, el John B.C. Murray, y él me decía, a ver, esto de que la izquierda está enfascada en hacer pedagogía, que la batalla ideológica es un fetiche, mientras los consumidores se están educando todo el grupo en un molde, ¿cuál es el fin de semana típico de un guayaquileño? Ir al Molde del Sol, ir a San Marino, ir a consumir. Eso educa mucho más que un programa de tertulia, que una cooperación como esta, o que una universidad que lo me permita, sus estudiantes con ciencia de clase. La gente aprende más, quizás, de los moles, que de, digamos, la propaganda o el discurso. Y de hecho, en el libro hablo de los moles, los llamados caracoles, del Chile bajo Pinochet. Hubo toda una serie de construcción de estos moles en Santiago, y tenían una arquitectura interesante, y hablo un poco de eso. Que sí, ese es el modo de entrenar, o sea, de moldear el cuerpo y el cuerpo en conjunto, a través de estos espacios. Entonces, sí, absolutamente. La participación política no se convirtió en parte de nuestra rutina, ni en parte de nuestro... O sea, estamos fallando los mecanismos para hacer esa peoría, cumplir fluentes políticos. Ya te digo, siempre, mientras que a la derecha critican por no hacer algo, al gobierno de la izquierda no critican por no hacer todo, porque no hubo gobierno más participativo que nuestro. No hay constitución más participativa que la nuestra. No hay más constitución más participativa. Nosotros instituimos la consulta previa, socialización de leyes, obligatoriamente. ¿Pero se desarrollaron los mecanismos? Sí, se desarrollaron, y muchos. Eso no se puede hacer todo. Y yo creo que tiene que estar el problema, el consumismo, que es un problema. Pero yo creo que el mayor problema es que controlan la comunicación social, con sus medios hegemónicos, con radio, televisión, periódicos, lo controlan. Eso pertenece a las élites, pertenece a gran capital, son los guardianes del estatus quo. No son los guardianes de la verdad, como debería ser. Debería ser. Son los guardianes del estatus quo, y son los primeros en robarnos la verdad para mantener ese estatus quo. Entonces ahí viene el problema. El principio, es necesario, no suficiente. Es necesario, mejor comunicación social. Que la gente tenga la verdad. Por ejemplo, constituir la verdad en un derecho humano. Porque de otra forma seguirán nuestros pueblos siendo manipulados. Entonces yo creo que un problema crucial, no el único, pero fundamental, es que se han apropiado malévolamente, pero inteligentemente, la comunicación.